El Dr. Jaime Aristi de Scuder con nosotros. Dr. Jaime, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Katherine. La Oficina de Presupuestos del Congreso de los Estados Unidos informó que la propuesta presupuestaria del presidente Donald Trump reducirá el déficit hacia el año 2027, pero en mucho menor proporción a la estimada por la Casa Blanca. De acuerdo con The Wall Street Journal, el equipo de funcionarios presupuestarios del presidente Trump proyecta un superávit de 16 mil millones de dólares hacia el año 2027. Sin embargo, la Oficina de Presupuestos del Congreso señala que el déficit fiscal será de 720 mil millones de dólares. No obstante, el plan de Trump implica que en los próximos 10 años se reducirá el déficit federal en una magnitud que oscilaría entre 2.6% y 3.3% del PIB. Además, se proyecta que la deuda pública se colocaría en 80% del PIB, 11 puntos porcentuales por debajo del porcentaje que se registraría si se mantiene la política fiscal actual. La diferencia entre las proyecciones de la Casa Blanca y del Congreso se explica principalmente por el supuesto del crecimiento económico. La Casa Blanca afirma que la reforma fiscal, el aumento de la inversión en infraestructura y la desregulación de algunas actividades productivas llevará la tasa de expansión económica anual a un 3%. Un verdadero reto que la Oficina de Presupuestos del Congreso piensa que tiene poca probabilidad de que ocurra. La economía dominicana le convierte que la predicción de esa oficina sea incorrecta y que se verifique el resultado esperado por la Administración Trump del crecimiento del 3%. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Que tenga muy buenas noches.